Ante el constante cambio de clima de frío a caliente y viceversa, esta predispone a la población a enfermarse y sobre todo con las virales, por lo que es importante mantener el cuido de dichas enfermedades, así como la de la pandemia del COVID-19, recomendó el médico Jorge Manzanares. El clima está un poquito alterado, lógicamente, por el cambio climático. Estamos en enero y se supone que debería haber calor y estamos con frío. Hasta hoy amaneció grisandito y bendito. Entonces, estos cambios climáticos, como hemos hablado en el pasado, predisponen a la persona a enfermarse, principalmente a infecciones virales. En sí mismo, el hecho de un catarro o de una gripe no hay tanto problema. El problema radica en que nuestro cuerpo tiene que luchar contra esa infección, gasta energía e imaginémonos en un momento que en ese momento te entra el COVID y estás sin energía porque lo ocupaste en una gripita, entonces te puede causar complicaciones. Por eso es importante también el cuido general en todo sentido. Manzanares ya recalcó que es importante que la ciudadanía mantenga las medidas básicas de prevención contra la pandemia. Siempre se mandan las recomendaciones básicas de cuidarse del aislamiento, de si va a salir, mande su mascarilla, siempre lavo de manos, agua, jabón, el gel antibacterial, tratar, si hay reuniones familiares, tratar de no estar muy juntos, no estar muy pegados. Siempre las medidas básicas que uno debe cuidarse. Principalmente en estos tiempos que ya estamos en época por vacuna, por inmunidad y toda cosa, pues la recomendación más básica es que el mayor cuidado va a radicar en cuando sale la persona, sobre todo a lugares de compra, a lugares comerciales, a lugares donde hay que acomodar, a acumulación de personas, eso incluye fiestas, eso incluye eventos religiosos, eventos políticos, eventos deportivos o lo que sea. El INETER pronostica que a lo largo de esta semana las madrugadas serán frías debido a la presencia de vientos ligeros que son característicos de esta época del año. Noticias 12, Darlen Tellez.